Por Dios, lo siento, no lo vi. ¿Está bien? Sí. ¿Qué pasó? ¿Se cayó? No, estoy bien. Déjeme en paz, por favor. ¿Está tomado, ah? No, no estoy tomado. ¿Por qué está tirado en la mitad de la calle? ¡Por poco me mato! Dígame, ¿qué le pasa? Déjeme ayudarle. ¡No! ¡No me toque! No, no se cayó. ¿Está herido? No, estoy bien. Por favor, váyanse todos. ¿Está loco? No, no estoy mal. Déjeme solo. ¿Por qué no se para? ¿Por qué no me dice qué pasó? Mire, no puedo contarle qué pasó. Estaría mal. ¿Está bien? Sí, estoy bien. Simplemente déjeme aquí. Me temo, señor, que no puedo. ¡No me toque! Dígame, ¿por qué está tirado ahí? ¡Dígame! Mejor que no sepa, por favor. Créame. ¿Ya no hay razón para luchar? Es por eso que no se para, ¿cierto? Vamos a morir. No. Díganos, díganos si era buena vez. ¿Quieren saber por qué estoy aquí? ¡Sí! ¿En serio quieren saber? Si quieren saber por qué estoy tirado aquí, les voy a decir. Pero que me perdone Dios y nos ayude a todos, porque ustedes no saben lo que están pidiéndome. ¡Díganos! ¡Díganos! Gracias.